Desde la capital de Texas, para nuestro amigo Chilo Auro Motors Ese tema algo de los inquietos del norte, se llama Agradecido con el de arriba, y márgele mi compo amar Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Cuando nace sin dinero, en la maldita pobreza El alcohol se hace un alivio, pa' calmar esa tristeza Si los sueños no se compren, hay que luchar, pero con fuerza Mi viejo se cante, reía, me lloré Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Me iré contento No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido Porque tienes muchos billetes, porque tienes muchos billetes Y donde muchos bien te han salido Ayudar al que no tiene, eso es lo justo y lo debido Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Miren contento